Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora 3, 7, 10, ya no me ves, pero si al menos digo tu nombre, saberás quién es Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla Y las estrellas brillan, y la luna se sienta en su silla ¿Por qué lloras lunita y por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada, mis hijas ya me dicen viejita Y mi pelo está seco, y mi piel ya no brilla Así que quédate, quédate luna Yo no he tomado...